Baila, rosa, baila, rosa, baila, rosa Bienvenido a Raza hoy Hoy la noche comienza, vamos a divertirnos con la música súper, después le bailemos, ¡eh! ¡Suele, mamá! ¡Suele, mamá! ¡Suele! ¡Suele! A partir de allí, chiche Hacimos en, sin ti tenemos, salvo y no deseidas vendamos Bueno, yo, porque yo yo, y porque a veces nos sabemos Porque yo encontramos, porque yo buscame en ti Y porque yo soy el hombre más feliz Soy muy buen Para amarte, mi corazón por trinarte Vivimos sin heaven Sé que ahora sí te viene Soy muy buen Para amarte, mi corazón por trinarte Es tu más inmunidad No sé qué haré sin ti Saber que existes en realidad No hay nadie en el planeta Que te ame tanto como tú y yo Estar loco sin ti, de su ventura Que como tú en mi columna Si quieres me imagino en mi vida Es tu más inmunidad Es tu más sincuretai No sé qué haré sin ti No me muevo para mi Es tu más inmunidad Es tu más sincuretai No sé qué haré sin ti Es tu más en junta O queار que existes en realidad Es tu más en mí Cuando llego contigo Es que te amo a ti Tú me haces tan feliz Este amor que te llevo Es uno en un millón 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 ¡Sabroso! ¡Venga la pala de Maddy Roddy! ¡Toda la banda! ¡Suave! ¡Con eco! ¡Oye, drogas y toda la banda! ¡Venga, chaval! ¡So, so!